El Cineplanelles tiene en cartelera este fin de semana tres películas, dos de animación que son Ovejas y Lobos y Bebé Jefazo y una de ciencia ficción como es Alien. En primer lugar, a las 4 y media de la tarde se proyectará Ovejas y Lobos, una película de animación rusa en la que un rebaño de ovejas vive feliz y tranquilamente en una lejana tierra verde y mágica, hasta que aparece una manada de lobos que decide instalar allí su campamento. Haces lo que quieres y nadie resista. Así es exactamente como vivo. Ese soy yo, Grey. Dentro de tres días, a mediodía, Grey contra Razer. El ganador será el nuevo jefe de la manada. Y si en vez de eso nos marcamos unos bailes, Grey no es un... A las 6 y cuarto de la tarde será el turno de Bebé Jefazo, una película de animación estadounidense de DreamWorks. La llegada de un hermanito trastoca por completo la idílica vida del pequeño Tim, hasta entonces hijo único de 7 años y el ojito derecho de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él hasta que descubre que puede hablar. Se ha hecho el dueño de la casa. Miradlo. Lleva traje. Es un hombrecito. También lleva maletín. A vosotros nos parece que... Oh, no sé, que es un poco raro. Tú nunca te separabas de tu peluche y no pasaba nada. Mi peluche no es el tema. Ya verás cómo acabarás queriéndole con toda tu alma. ¡Nunca! La última proyección tendrá dos sesiones, a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Se trata de la película Alien, película estadounidense dirigida por Ridley Scott. Rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen, que es un paraíso inexplorado y que resulta ser un mundo oscuro y hostil. ¡Suscríbete al canal!